Muy buenas amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más a este vuestro canal. Vamos a hablar de la plataforma BID Platform 3.0, la primera plataforma de BID 100% pensada para vehículos eléctricos y sus novedades. Como estáis viendo en la imagen, conectividad coche a coche, lo cual permitirá evitar bastantes accidentes. También la plataforma de BID es una plataforma modular. ¿Qué significa? Que nos permite configuraciones dual motor, tres motores, single motor y todas las características propias de una plataforma dedicada para vehículos eléctricos. También contamos con la tecnología de BID OS y multitud de sensores, aplicaciones y sistemas de seguridad para proteger a los conductores en todo momento. BID es un gran fabricante, lleva muchísimos años fabricando vehículos de combustión, eléctricos y híbridos enchufables y nos demuestra paso a paso como su tecnología cada vez es mejor de cara a los vehículos eléctricos. Esta plataforma además tiene todos los sistemas propios de una plataforma de 800 voltios, lo cual nos va a permitir ser mucho más eficiente y tener un desperdicio menor de energía. Además, es la primera plataforma de un fabricante Medin China que su sistema de propulsión nos garantiza que va a poder aprovechar el 89% de la capacidad, ojo, 89% de la capacidad de la batería transmitida a las ruedas, lo cual es bastante, bastante relevante. Además, también contamos con menores pérdidas de energía en la conversión de la electricidad entre el paquete de baterías, el inversor y los motores eléctricos y también en los procesos de carga. Ya sabéis, con las baterías Blade de litio y ferrofosfato que nos permiten trabajar entre menos 30 grados y 60 grados en todo momento. Nos garantizan, sin duda, una plataforma muy interesante. También estamos viendo el sistema de refrigeración en doble circuito para motores eléctricos y para paquete de baterías para garantizar, y como siempre, la ventaja de estas baterías Blade, que las podemos perforar, que las podemos doblar y que aún así estas baterías ni se incendian ni generan humos. Y como último detalle, es cómo su plataforma está diseñada para ajustarse a la corrocería de distintos formatos, flujos de aire, para hacer que el coeficiente aerodinámico sea todavía muy, muy bajo. Llegamos a 0.21 de coeficiente aerodinámico y, sin duda, la plataforma de B&D nos va a traer grandísimas sorpresas. Os dejo de nuevo con el vídeo para que podáis verlo en detalle, escuchar y leer, en este caso en inglés, los detalles de la plataforma. Y, sin duda, creo que la plataforma 3.0 de B&D nos va a traer grandísimas sorpresas durante los próximos años. Espero que este corto vídeo os haya gustado. Mi nombre es Alejandro Pérez. Nos vemos en el próximo. Chao, chao. Gracias. 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 Gracias.